Hoy quiero traer un mensaje que ha sido llamado ¿Es acaso Dios el Padre de todos? ¿Es el cristianismo inclusivo? De nuevo, el título es ¿Es acaso Dios el Padre de todos? ¿Es el cristianismo inclusivo? Antes de que empecemos a tomar los textos pilotos, va a ser más como una enseñanza esto. Te daré, lo más que te voy a dar va a ser como una fundación, algo doctrinal. Creo que esto va a ser necesario en respecto a lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy mismo. Te voy a preguntar antes de que te pida que te pongas de pie, porque quiero dar honor a la palabra de Dios. Quiero decirte que en esta presentación quiero que dejes que tus sentimientos sobre tus problemas, tus pasiones, ciertas áreas, que no te afecten. Que tal vez hay algunos ideales que tengas, algunos pensamientos, creencias. Quiero que las pongas frente a Dios y quiero que elijas lo que la palabra de Dios dice acerca de, en comparación de cómo yo me siento acerca de un problema o qué es lo que yo pienso o qué tanta pasión tengo en mi cuerpo o en mi corazón. Quiero comentarte que la Biblia es una palabra infalible y Dios dice que no está mal, es correcta, es infalible. Conforme pongamos nuestros corazones, deseos, en algunos pensamientos y sistemas, dile a Dios, tu palabra es infalible. Mi corazón, mis sentimientos son falibles, pero quiero someterlos ante ti. Entonces te daré esta información. Tenemos algunas personas que están en la costa sur. Creo que tienen unos horarios diferentes. Ciertas personas están todavía en cama, pero lo están viendo. Están viendo el mensaje. Entonces te pido que te pongas de pie. Y el primer texto piloto va a ser del libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 31. 17, versículo 16 al 31. Lo estaré leyendo de la versión Reina Valera. Y de nuevo el tema o el título es, ¿Es acaso Dios? ¿Acaso es Dios el padre de todos? ¿Hay alguna parte universal de Dios? ¿Es el cristianismo inclusivo? Suena como un tema aburrido, pero yo le pido a Dios que lo energice, que lo llene de su unción, para que esta parte doctrinada en tu Biblia, quiero que tú y yo estemos preparados en respecto a esta fundación. Hechos 17, capítulo 16, versículo 16. Conforme a su palabra de Dios, que es infalible. Ahora Pablo oraba por ellos en Atenas. Su espíritu se deshacía del viendo la ciudad dada la idolatría. Yo he estado en esta región muchas veces y ya han excavado muchas áreas, muchas dinámicas de los ídolos que había en esta ciudad, en esta región. Así que cuando Pablo vino a Atenas, el espíritu en él estuvo muy provocado, porque había muchos ídolos, muchas personas que lo estaban idolatrando. Entonces el 17, así que disputaba en la sinagoga, la sinagoga en tus mentes es un templo gigante como en Jerusalén, pero ellos tenían sinagogas, pequeñas iglesias en todas las áreas, y los judíos habían identificado como sinagogas. Y en la plaza, dice, en la sinagoga con los judíos y los adoraban, y en la plaza de cada día que le ocurrían. Entonces Pablo, él compartía la palabra de Dios, y en algunos filósofos, en el versículo 18, y epicúreos de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, quiero compartirte que cualquier persona que comparta la palabra de Dios, que tal vez te han hablado palabras malas, pero recuerda que tú estás en buena compañía, en la compañía de Dios. Continúa conforme Dios te da el permiso para que puedas compartir la palabra de Dios. Algunos decían que Pablo era un proclamador de dioses, de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron a Herópago, diciendo, podremos saber qué sea esta nueva doctrina. A Herópago, diciendo, podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices, porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Entonces, todos los atenienses y los huéspedes extranjeros, ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa. Vean cómo... Voy a pausar aquí en este momento, porque estos fueron filósofos, estos fueron personas religiosas, y se unieron en esta área para poder compartir en donde tenían estas áreas que ascendían en términos como regiones, estructuras, y permitían que una bajara, y les decían a los filósofos y a las personas religiosas de ese día, de esa era, y les preguntaban, les decían algunas nuevas temáticas. No estaban satisfechos con solamente botas en la tierra, pero le preguntaban a Jesucristo acerca de la resurrección y querían escuchar nuevas temáticas acerca de cómo perdían peso en algún círculo carismático o de alguna temática nueva. Pero verdaderamente venían a un lugar lleno donde Jesucristo los había satisfecho espiritualmente. Si tú querías escuchar cualquier novedad, cualquier temática, te sugiero que busques a Jesucristo y lo encuentres, porque la Biblia dice que todas nuestras necesidades deben de estar en Él. Y de esa manera podemos saber qué es lo que Dios está haciendo, pero la interesa de la que yo estoy compuesto y en mi corazón que debes saber que Jesucristo es suficiente. No necesito correr y conocer todos los temas. Versículo 22, Estando pues Pablo en medio del aerópago, dijo, estaba afuera ahí, estaba hablando a todos los religiosos y a los filósofos, varones atenienses, y empezó a comportar con ellos. Varones atenienses, en todo eso veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba, está inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle a este, os anuncio yo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Ni es honrado con manos de hombres, necesitando de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Amado, tú podrás, no podrás conocer esto o tal vez sí, pero él es el que da la respiración, la que te pudo despertar esta mañana, que respira dentro del alma de Adán que te dio vida, para el cual tú estás recibiendo esa respiración y esa vida el día de hoy, porque es a través de tu respiración que se te ha sido dada, no por tu poder o por tu energía, sino porque Dios ha puesto respiración en tus pulmones para despertarte, para lo que haya pasado o no ha pasado, todavía tengo algo para ti. Hay algo para alguien quien amar, alguien quien motivar, alguien que puedas tú ministrar, es la respiración de Jesucristo y de una sangre, versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, determinando las sazones las cuales limitó y puesto los términos de las habitaciones de ellos, porque no está lejos de esto, no está lejos de nosotros para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen a un cierto no está lejos de cada uno de nosotros. De nuevo, Pablo le estaba predicando a los filósofos para que conocieran a Dios y era una apertura para compartir de la palabra de Dios, porque algunos de nuestros poetas, Pablo lo dijo, dice que su raza, todos somos su raza, somos la raza de Dios, no eres una persona morena, no eres una persona blanca, no eres hispano, no eres chino, no eres indio, amado, tu Dios es tu padre y debes comprender que es una sola raza, entonces vemos como la naturaleza divina que Dios te ha dado es algo importante porque en él vivimos y nos movemos y somos también algunos vuestros versículo 30 así que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan porque cuando ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos quiero remarcarte las dinámicas de esta palabra raza no significaba que fueran hijos o niños de Dios o creaciones está hablando de que Dios es el creador de toda la humanidad vamos a buscar en Lucas 3 Lucas 3 38 vamos a buscar una nueva escritura Lucas 3 38 acaso Dios es el padre de todos es el cristianismo inclusivo versículo 38 de Lucas 3 pon atención en esta parte que está pasando por la genealogía desde Adán versículo 38 tomamos esto que fue el hijo de Enos que fue de Cainán que fue de Enos que fue de Set que fue de Adán que fue de Dios vean te da cuenta que cada proceder de generación ponía a alguien y después llegamos a Adán y él era el hijo de Dios ¿es acaso Dios el padre de todos nosotros? el hijo de él el hijo de Adán y después era el hijo del padre eso sería bien para una fundación para una estructura ahora oremos y le pedimos a Dios que bendiga a estos labios de plastilina Padre te pido que traigas vida no es por algo por un sello del hombre o de la mujer que traes vida es solamente por tu espíritu que traes vida en las vidas de tu gente y quiero orar conforme nos juntamos hoy y donde quiera que estemos en cualquier tiempo que vean esta presentación que tu espíritu santo va a traer vida a nuestros espíritus almas y cuerpos en el nombre de Jesucristo yo oro Dios que tu nos llames a cualquier corazón mente espíritu alma y tu nos des fortaleza y nos lleves mientras estamos aquí para que podamos declarar tu nombre encontrarte y servirte con todo nuestro corazón nuestras almas de nuestros espíritus Dios llámanos hacia una convicción de amor para esto nuevo para que no nos distraigamos Dios para que tu nos traigas al centro en donde tu palabra está Jesucristo te amamos te bendecimos te amamos en el nombre de Jesucristo amén te puedes sentar te puedes acostar te puedes acobijar cualquier cualquier cosa que estés haciendo en este momento me da un poco de celos ahora de nuevo es acaso Dios el padre de todos es el cristianismo inclusivo vayamos por definición en este momento en esta enseñanza con más escrituras para traer doctrina para mi vida y tu vida teología desde donde lo he visto es acaso el cristianismo inclusivo o exclusivo significa la acción o el estado de incluir a todos dentro de una estructura del grupo es acaso el cristianismo inclusivo es el estado de incluir a todos dentro de un grupo o una estructura o una entidad es acaso es acaso todos somos acaso todos que somos los hijos de Dios es acaso Dios el padre de todos todos están incluidos en su como padre quisiera yo esperar para que tú lo digas si estuviéramos en una iglesia yo preguntaría si acaso es tu padre si así o no entonces traeríamos lo que la palabra de Dios declara y en esta sociedad en el mundo ha habido un empuje muy grande en las escuelas públicas en los aspectos políticos aún y en los sistemas religiosos y financieros que parece que hay un empuje están empujando para que todos deben de estar incluidos y todos deben de ser iguales hay una declaración de todas las naciones financieras y iniquidades donde esta área inclusiva que nadie lo dejen afuera ¿por qué? porque hay una cierta puntuación porque hay unos están incluidos y otros no de hecho que en los deportes y en las ceremonias vean que no quieren excluir a nadie están dándoles pequeños premios individuales aún si no participan porque se están alejando de solamente los jugadores estrellas porque no quieren dejarlos no quieren sacarlos excluirlos entonces la voz es que están saliendo quieren decir que todos servimos a un Dios a un mismo Dios la parte paternal que es universal que queremos que no puedes etiquetar a las personas porque somos intolerantes a eso queremos darte cuenta que ahora tenemos una parte que es una cristiandad tenemos el cristianidad cristianismo islam porque no todos no todos son los hijos de Dios quiero hablar acerca del padre universal es acaso el padre de todos es acaso que todos somos sus hijos o incluidos y quiero solamente parafrasear esto que cualquiera que sea tu opinión o tus creencias emocionales crean que su palabra la palabra de Dios es infalible entonces tenemos que ponérselo todo en su palabra y dices bueno voy a elegir esto lo que tú dices concerniente a cualquier temática entonces voy a empezar ahorita a través de los principios de Dios como el padre acorde tu Biblia es el creador de todos los hombres es el creador de toda la humanidad pero no es el padre de toda la humanidad Dios es el creador de toda la humanidad pero tu Biblia explícitamente lo dice y lo voy a compartir que no es el padre de toda la humanidad no es el padre de toda la humanidad el hombre nunca debe declarar que la creación de Dios sea la base para que él sea tu padre vean que el ser un hijo de Dios porque él te creó porque él creó toda la humanidad entonces ya por la creación yo soy su hijo soy su hija soy su parte de su familia de Dios ¿por qué? porque él te ha creado quiero compartir que eso no es cierto que eso es una falacia eso es un error en el sistema de creencias y quiero traer quiero arrancar esa raíz en cada vida o teología en este momento en el nombre de Jesucristo que la creación que la capacidad de Dios para crear a los hombres no te debe traerte a ti para ser su hijo o un niño de Dios ven que la creación acorde tu Biblia no te no te pone en ese lugar con Dios si la creación fuera la base para ti ser un hijo o hija de Dios entonces ¿qué haces? ¿qué pasa con los animales? él ha creado los animales también ¿qué pasa con los perros? con los caballos? con las ovejas con las aves también son hijos de Dios son hijos y hijas de Dios y los animales de Dios entonces la teoría él los creó también debe ser parte de la familia de Dios pero de nuevo Dios es un creador pero eso no significa que ha sido tu padre ni mi padre por el hecho de que es el creador te voy a dar Biblio Lucas 3 38 Lucas 3 dice que fue Cainán que fue de nos vean que Adán fue fue de Dios solamente veamos el término del linaje 78 personas fueron creadas por Dios pero solamente Adán era el cual que Dios declaró que era su hijo de nuevo Dios creó esa genealogía esa genealogía ese linaje en donde había 70 y tantas personas mencionadas por Dios y de nuevo veamos que Enos fue de esta persona que Cainán fue de estas personas nacidos pues Adán que fue de Dios que damos cuenta que Adán era el único que cargaba ese título de hijo entonces la creación de la humanidad no es una creencia de Dios que puedas mantenerte que han sido creados donde somos hijos de Dios más allá de que sea tu padre porque es tu creador porque es tu creador la parte de tu padre universal como para toda la humanidad no significa es una falacia que no está en tu Biblia ahora ve cuando Cristo vino a la tierra Galatas 4.4 llamó a Dios su padre pero ve él no decía que Dios era el padre de todos lo que Cristo le dijo Dios lo llamó su padre pero no llamó que era no dijo que era el padre de todos en el libro de Mateo 43 veces venía escrito que Dios el padre está mencionando Jesucristo que es el padre de Jesucristo 22 veces 21 veces cuando el padre fue usado hablando del padre de los discípulos nunca menciona a nadie más pero solamente Cristo en ese libro y aún a los creyentes como Dios era su padre y ellos como sus hijos al principio cinco veces menciona y tres veces menciona que Jesucristo el padre y declara que Jesucristo es el padre de los discípulos no menciona a nadie más no menciona a los gentiles no menciona a nadie más excepto a esos dos grupos en el libro de Lucas muchas veces Dios el padre habla y dos veces refiriéndose de Cristo que él era su padre y tres veces dijo él que él era el padre de los discípulos y seis veces ocho veces discúlpame el padre el padre de Jesucristo y por último el libro de Juan Dios el padre se ha mencionado 114 veces 85 veces en donde Jesucristo es el padre de Dios es el padre de Jesucristo y donde Jesucristo es el padre de los discípulos una vez en ninguna mención de en tu biblia se refiere a que todo el mundo o toda la humanidad ha sido creada él nunca dijo que él era el padre de cualquiera más que Jesucristo y los discípulos y tú ya lo has escuchado y Adán era el hijo y Dios era el padre entonces conocemos que hasta este momento acorde a tu biblia habían sido los individuos únicamente donde Dios había declarado en su biblia no mi sentimiento no mi pasión no lo que quiero pero él está declarando quién es este hijo y quién es su padre quién es su padre de nuevo ha creado a Dios pero eso no significa que cualquiera es el hijo de él no lo mencionó no lo ha mencionado en esa parte y qué tal los israelitas y qué tal los judíos porque están cubiertos por el viejo testamento el antiguo testamento todos somos hijos somos creaciones de Dios claro y son sus niños porque ellos vinieron de Abraham y ese grupo que quisiera imaginarme que todos ellos son deberían de ser los niños de Dios porque en ese antiguo testamento quiero darte biblia aquí estoy poniendo la doctrina teología para que tú manejas las voces del mundo y declaran a ti de que todos estamos de que él es nuestro padre que todos somos sus niños somos hermanos y hermanas y de nuevo esa es una falacia que no está en tu biblia no hay siquiera una hermandad universal el vecino la persona que trae la basura no significa porque Dios lo creó y que somos hermanos y hermanas que somos hermanos y hermanas te daré biblia vean escucha que tal el testamento en donde los judíos vean lo que Dios dice aquí en Juan 8 31 los israelitas vinieron a Cristo y él les dijo ellos le dijeron a Jesucristo tenemos un padre Dios mismo Elohim Jesús le dijo a él a ellos esto no es para todo cualquier congregación o traer ofrendas si Dios fuera tu padre tú me amarías pero tú pero tú está hablando los israelitas pero tú eres de tu padre el diablo me escuchas escuchas esto ellos vinieron y por qué por tu herencia yo ciertamente somos y él es nuestro padre y Jesús se los volteó y les dijo no me importa acerca de tu pedigrí no me importa qué tipo de club pertenezcas no me importa que estás en eres un bautista séptima generación o cualquier título que tengas porque eres un un niño de Dios no puedes venir a decirles más que Jesucristo mismo vinieron y le dijeron tenemos un padre Dios y Jesucristo de nuevo les dijo si tú eres de mi padre tú tú me amarías los hijos de Dios y él es el padre los niños de Dios aman a Jesucristo ¿acaso soy un niño de Dios? ¿acaso él ha puesto en tu corazón un deseo un amor para con Jesucristo? dice Jesús le decía a los israelitas a los judíos dice él no es tu padre si él fuera tu padre tú me amarías en lugar de odiarme y él voltea y dice tú eres de tu padre el diablo wow tú eres de tu padre el diablo hay dos padres tú ya sea estás bajo un padre Dios mismo o bajo otro padre acorde a tu biblia Satanás hay dos familias la familia de Dios los hijos de Dios hay está Satanás que es el padre y hay los hijos de Satanás que él es su padre entonces tú eres de tu padre el diablo porque él es un mentiroso y el padre de las mentiras versículo 42 al 44 Jesucristo le dijo a los israelitas de nuevo tú eres ustedes son los hijos del diablo porque tus deseos versículo 44 son para el diablo Dios no escogió a los israelitas para llamarles hijos pero le dijo son hijos del diablo entonces te preguntaré si él llama a los israelitas Cristo lo hizo como veía a las personas que ni siquiera lo estaban sirviendo fue más adelante y les dijo si si Satanás es el padre de las mentiras ellos continúan mintiendo todos continúan mintiendo entonces de nuevo el creador la parte de la humanidad tuya y mía pertenece a uno o a otro padre a uno a un Dios lejano o esta es una dinámica de tu biblia lo dice en primero de Juan 3 8 aquel que practica pecado es el hijo del diablo porque el diablo ha sido ha continuado pecando vean que como Dios no continúa que estas personas continúan repitiendo el pecado ¿por qué? porque Cristo continúa en él y no continúa siendo pecado porque Dios porque él ha nacido y es un hijo de Dios vean que estos son los hijos de Dios y no los hijos del diablo y esta es la manifestación entonces una vez más si alguien quiere traer un pedigrí si yo he estado yendo a la iglesia por tanto tiempo eso no te califica de nuevo para ser un hijo de Dios toda la humanidad saben que o pertenecen a un padre o pertenecen al padre del mal el diablo no hay un tipo de inclusividad no hay un punto neutral tu Biblia está repleta no todos están en la familia de Dios no todos están dentro de la protección de Dios el Padre Mateo 13 34 40 Dios mencionó una parábola dice si el reino de los cielos es como el hombre que puso que sembró buenas semillas en su campo que cuando el hombre se durmió su enemigo vino y sembró es la palabra que se llama garnel ya les explicaré que significa garnel que significaba que el enemigo puso garnel dentro de las hierbas y de nuevo aparecía el garnel entonces está creciendo la planta y está creciendo las hierbas que el hombre que plantó buenas semillas porque esas partes la garnel la hierba porque el enemigo ha sembrado también eso vean que al final deja los que crezcan y después las vas y las colectas si tú las unes vas a traer las raíces también de las hierbas porque ambas crecen juntas y en ese tiempo le daré le diré a las personas que van a cosechar unelas ponlas juntas muy bien voy a mostrar una área el área de garnel significa vean yo he estado en en campos de sembradíos mi papá era un granjero íbamos a esa área y había áreas que crecían con las hierbas y crecían también que se veían idénticas esas plantas tanto las hierbas como la planta no podías darte cuenta a menos de que fueras un maestro en el plantillo en el sembrío vean que se veían igual y Jesús decía no trates de arrancarlos en estas áreas o porque sacarás todo espera a que a que esta cosecha esté lista para poder dividir las hierbas del garnel y de esa manera podemos distinguir cuál es la planta buena y la planta mala yo soy un candidato tú puedas ver tu aspecto de cristianismo y las cosas de Dios que él produce ve como la la hierba la semilla de la para que que crezcan las plantas en tu vida que es el reino de Dios esa es tu culpa esa es tu culpa muy bien yo de Dios te bendiga espero que tú sepas conocer qué es garnel es familia entonces tenemos que continuar entonces te damos cuenta que hay dos cosas que están creciendo en tu campo tienes las hierbas y tienes el garnel entonces quiero motivarte cuando veas el garnel que en la planta que no te distraigas o te sientas más pequeño sino que medites que en este proceso que Dios está cultivando en tu campo y está arrancando cosas en tu vida y que le des el proceso de crecimiento y después que de alguna forma todas las hierbas que no sean necesarias en tu vida Dios las va a mover las va a remover las va a seleccionar no te concentres en las otras áreas y te distraigas con ellas porque Dios tiene la habilidad de sacar todas las cosas que no son necesarias en tu vida otra escritura llamando que no hay un padre universal sino un padre de todos o una hermandad universal entonces si yo estoy llamando a mi hermano o mi hermana acorde la biblia no todos son tus hermanos y tus hermanas no quiero quiero referirte a que tal vez ellos son cristianos entonces debo de saber tengo que probar entonces aquí hay una escritura en cuanto a hermandad universal la cual mateo 4 mateo 5 mateo 5 1 al 2 y vean y viendo las viendo las multitudes que seguían a Jesús que fue a la montaña y en donde él estaba sentado empezó a hablar a los discípulos y vinieron y vinieron a él ellos no abrieron su boca pero vean el versículo 48 y él les dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto mateo 5 48 él estaba diciendo a los discípulos que su padre es Dios y que era perfecto así como ellos podían ser perfectos no está diciendo vean como no está hablando a las multitudes aunque las multitudes lo siguieron y Jesucristo fue ascendió a la montaña y cuando él empezaba a decirles empezó a traer y vean que hubo actitudes y no estaba refiriéndose a las multitudes cuando él empezó a expresar que el padre en esa relación dijo tu padre no dijo que era el padre de las multitudes les dijo tu padre de los discípulos estaba subrayando que los discípulos eran hermanos y hermanas dentro de Dios el padre vean que eran Dios dejó las multitudes en la base y los discípulos lo siguieron y empezó a compartir acerca del padre y las relaciones unos con otros hermanos y hermanas y espera ve esto tu palabra Mateo 5 vean que tú puedes amar a tu Dios pero puedes odiar a tu enemigo vean que bendice a aquellos que te maldicen y ora por aquellos para que te puedan que te que te echan la culpa a ti y te persiguen vean que tú vas a ser que van a ser hijos de su padre en el cielo vean que él nos muestra un currículum de cómo se ve el hijo de Dios y cuál es escucha vean lo que dice aquí y empieza con tú puedes debes amar a tu vecino pero digo pero digo si tú eres hijo de Dios si tú eres hijo de Dios y tú eres un hijo o una hija tu conducta debe cambiar tú debes de amar a tus enemigos tenemos algunos tú y yo tenemos algunos familiares que no podemos siquiera compartir palabra con ellos pero estoy trayendo para que tú compartas el amor agape que es un amor con sacrificio para amar a tus enemigos ve bendice a aquellos que te maldicen vean que esta es una biblia bendita porque nadie escribiría algo así porque dirían mata a aquellos que te maldicen sé bueno aquellos que te aman tengo mucho aquí que voy a pausar pero si tú y yo somos los hijos de Dios esta palabra empezará a mostrar que el hijo de Dios estoy representando el corazón de Dios acerca de cómo reacciono con las personas cómo reacciono a las situaciones muy bien entonces ve esto muchas de nuestras vidas no están en acciones muchas de nuestras vidas están en reacciones si tú continúas tu día te darás cuenta que muchas de las veces tiene que ver cómo yo reacciono a ciertas cosas que pasan en mi vida si hay algunas acciones que durante el tiempo verás que primeramente ves cómo el hijo de Dios reacciona a ciertas situaciones a ciertas personas los hijos verdaderos ven cómo reaccionan si cuando alguien te maldice tú eres un hijo de Dios tú lo vas a bendecir tú lo vas a bendecir cuando alguien te odia tú has sido llamado a hacer bien a él tu reacción cómo reaccionas con las personas con algunas cosas que suceden en tu vida y a aquellos que te odian también y te usan y te persiguen quiero que ores por ellos estoy reaccionando cómo él quiere que reaccione estoy llamando a algunos de los restaurantes que abrieron este viernes no quería pero pero me imaginaba que había muchísimas personas que están yendo entonces tú les vas a permitir que pasen que pasen hay una fila grande las reacciones son las que estoy subrayando como un hijo de Dios Dios el Padre él es nuestro Padre él va a continuar haciéndonos crecer para que nuestras reacciones están están siendo una imagen reflectiva de su corazón que ustedes van a ser hijos de su Padre en el cielo ¿es acaso que todos somos los hijos del Padre? no Jesús dice si tú me amas tú conocerás el Padre porque él me ama eran hijos esta es una reacción que él quiere que tú cargues escucha ve esto ¿qué tan bien hace si amas a los que amas? pero dice hasta hasta la oficina de impuestos hace eso pero tú saluda a tus hermanos no una hermandad universal pero pero tus hermanos con amor con amor entonces de nuevo subrayo este hecho de que no todos son tus hermanos en Mateo menciona Jesucristo si yo soy un hijo de Dios si tú eres un hijo de Dios haces el deseo de los padres porque él es mi hermano y ella es mi hermana ¿quién va a ser el deseo de Dios aquí afuera? todos quieren hacer su propio deseo pero Jesucristo dice si tú eres un hijo del Padre si eres un verdadero hijo o hija quieres hacer los deseos del Padre de nuevo voy a subrayar el hecho de que no hay un un Padre universal y tampoco no hay una hermandad universal quiero que todos vayan al cielo no es lo que la Biblia dice Dios ama a todos pero no todos están en su familia primera de Juan 3 1 vean que el amor del Padre ha sido mostrado a nosotros que tenemos que ser llamados hijos de Dios entonces el mundo no nos conoce porque no lo conocen a él entonces están diferenciando personas en el mundo y ustedes personas de Dios nosotros que son los hijos de Dios entonces quieres ir a ver ese programa de televisión en la noche oh muy bien tú eres alguien grande oh pero no estás incluyendo a todos no estás uniendo a todos no le vas a decir ven aquí esto es lo que dice la Biblia no todos los cristianos están incluidos primera de Pedro 5 9 habla de los creyentes la hermandad en el mundo tú y yo estamos para orar por nosotros están comparando las personas del mundo los hermanos en el mundo que debemos de orar vean que unimos unimos a todos los hombres pero debemos amar a tus hermanos y hermanas muy bien acaso los estoy aburriendo con este mensaje muy bien vean esto ahora como compartiré algunas partes como me puedo convertir en un hijo de Dios o como él me puede llamar que soy su hijo algunos son nuevos algunos apenas están escuchando esto pero quiero mostrarte cómo puedes ser un hijo de Dios ahora no no eres físicamente nacido en la familia de Dios automáticamente es algo espiritual es un nacimiento espiritual para ser hijo de Dios para ser un hermano o hermana en la familia de Dios no viene por algo físico un nacimiento físico sino un nacimiento espiritual primera de cuatro primera de Juan cuatro menciona como la persona que lideraba a los judíos le dijo Jesucristo rabí maestro sabemos que venimos de Dios que vienes de Dios que él hacía milagros como tú y dice que Dios vaya contigo y Jesucristo le dijo yo te digo que tú si tú me aceptas decías voy a aceptarme podrás entrar al reino de Dios como puede nacer un hombre cuando ya es grande puede entrar al reino de los cielos la segunda vez si ha nacido Jesucristo le dijo que el hombre nazca en espíritu primero para poder ser parte de Dios porque aquel que ha sido nacido de carne es carne con un nacimiento natural pero aquel que ha nacido en espíritu es en espíritu yo te digo debes dejar que tu espíritu nazca de nuevo entonces los vientos soplan por todos los lados pero no sabes de dónde viene el viento porque aquellos han nacido del espíritu quiero compartirte que no todos son los hijos de Dios Dios tal vez no sea tu padre porque no has decidido acercarte a su familia Dios es mi padre o el diablo entonces hoy vamos a darnos cuenta quién es tu padre Dios o el diablo pero eso depende de que tu espíritu debe nacer de nuevo ¿qué significa? así como has nacido de la carne de tu madre del vientre de tu madre Dios es un padre Él traerá un nacimiento y un despertar de tu espíritu humano dentro de tu vida Él lo despertará a través de su gracia pero si crees en tener fe y dices yo confieso que Jesucristo es el Señor señores y mi salvador yo le doy mi vida yo me rindo a Él para que sea mi padre para que Él sea mi padre en ese momento tú has nacido en Él y Dios ha sido tu padre Jesucristo ha sido tu Señor de señores y Salvador y entonces te traen a la familia de Dios dice no significa cuántos pecados has hecho no significa cuántas aborciones has tenido cualquiera que sea el problema en la humanidad que hayas tenido pero Él sacrificó a su Hijo en la cruz para que tú y yo confesemos por nuestra boca con nuestras palabras que Jesucristo es nuestro Salvador y lo crees en tu corazón que Dios lo envió y lo levantó de los muertos tú vas a ser nacido de nuevo Él será tu padre Jesucristo será tu padre y entrarás a la familia de Dios y la familia de Dios entonces en este momento rápido quiero compartir contigo cinco puntos esenciales de los hijos de Dios vean tú entraste ya eres un hijo o una hija y Dios es tu padre muy bien entonces tu Biblia dice cinco esenciales de cómo el Hijo de Dios se ve qué es lo que hace qué es lo que no hace qué es lo que el Hijo de Dios hace o no hace así como tú eres un hijo hay algunas cosas que te tienes un hijo y lo quieres instruir qué hacer Dios Dios es un buen Padre él tiene algunos puntos esenciales en nuestra vida para llegar a ese lugar especial quiero compartirte que en tu posición como un hijo de Dios número uno cuál es mi posición como hijo de Dios número dos hay un espíritu de los hijos de Dios cuál es el espíritu del Hijo de Dios en tu Biblia número tres la naturaleza del Hijo de Dios cuál es la naturaleza del Hijo de Dios acorda tu Biblia cuatro la conducta del Hijo de Dios la conducta del Hijo de Dios y por último el futuro del Hijo de Dios el futuro del Hijo de Dios entonces empujemos esto la posición del Hijo de Dios una vez que tú como lo hemos descubierto has entrado has sido un Hijo de Dios pero cuál es mi posición qué significa Romanos 8 15 la Biblia dice tú no has recibido un espíritu de esclavitud ni de temor pero has recibido un espíritu de adopción en donde tú y yo llamamos Abba Padre espíritu es el testigo de que somos los hijos de Dios y como hijos somos herederos y como herederos de Dios somos herederos de Cristo y también por eso ser cierto quiero queremos sufrir con él porque algún día vamos a estar glorificados con él junto a él veamos que ahora venimos a la familia de Dios no más estás en un en una esclavitud como en algunos lugares como India no estás en el área baja en tu vida eres un heredero de Dios él te ha posicionado en un lugar de gran estima de gran autoridad la Biblia dice tú vas a vas a vas a vas a vas a traer a juicio a los demonios Dios te adoptó ¿por qué te adoptó? Él te dice tanto que fue a través de todo costo dando dando su hijo Jesucristo para tenerte como su hijo y su hija te quería tanto que te ha adoptado en su familia tal vez alguien viendo y estás en un departamento y te sientes solo y sientes que no tienes a nadie yo te motivo que tu posición que tú tienes un padre que te ha adoptado que te ama que ha enviado su hijo Jesucristo para que sea el testigo en tu espíritu el hijo de Dios ¿cuál es mi posición? es que tú y yo va a ser un poco ajustado aquí tal vez vas a sudar un poco con esto es que tú y yo estemos separados ante Cristo y separados del mundo y del sistema ¿qué significa? 2 Corintios menciona acerca de los cinco esenciales y cómo actúa 2 Corintios 14 18 Pablo el padre apostólico no te unas con otras personas que no tienen la misma creencia ¿qué comunión tiene con la oscuridad y qué tiene que ver Cristo con el diablo? ¿qué relación va a tener una persona que cree y la que no cree? está hablando de la integración únicamente ¿qué tiene que ver con los idólatras la persona que es hijo de Dios? porque yo me moveré entre ellos y yo seré el padre y ellos serán mis hijos vean de entonces vengan de entre ellos y sean separados para mí dice Dios no estés tocando con unas personas que no están limpias ahora de nuevo tu padre será tu él será tu padre tú serás su hijo tú has sido adoptado tú eres un heredero de Dios te ha puesto en una posición de su novia de su hijo y dice te separa de todo esto es porque el estilo de vida que teníamos allá atrás como se veía no quiere que nosotros regresemos ese estilo de vida es una posición de separación también ¿cuál es el segundo punto? el espíritu de los hijos de Dios el espíritu de los hijos de Dios segundo esencial romanos 8 14 al 18 ¿cuál es el espíritu de los hijos de Dios? romanos 8 14 al 17 porque el espíritu de Dios te lidera están los hijos de Dios porque tú no has recibido el espíritu de esclavitud para el temor pero tú has recibido el espíritu de adopción por el cual tú lloras padre abba padre por el cual somos hijos de Dios y somos herederos herederos con Dios y Jesucristo entonces ¿cuál es el espíritu de los hijos de Dios? ellos no viven con temor yo no te doy el espíritu de esclavitud o de temor no has recibido eso yo te doy el espíritu de adopción y tú lloras abba padre sabes que la primera reacción al pecado en Adán y Eva fue el temor el temor entró a su sangre de la humanidad a través de Adán y Eva cuando pecaron y la primera cosa que sucedió con Adán es que se ocultó el temor entró en su sangre y ahora la humanidad está liderada por temor y los hijos de Dios especialmente durante este tiempo escuchen que están viviendo vida con la pandemia y hay mucho temor y preocupación y ansiedad y los hijos de Dios no ha recibido el temor Adán y su pecado le causó que se ocultaran tenían temor de Dios por su pecado cuando tú eres un hijo de Dios un hijo una hija de Dios y tú tienes un pecado no debe de causarte que tengas que tengas temor y te ocultes de Dios debe causarte que tú corras hacia Dios de correr hacia Abba Padre porque es un lugar tan íntimo que Él quiere que Él quiere que su naturaleza reine en ti para que no vivas en el temor cuando caemos cuando tenemos errores podemos correr a Abba Padre no es nuestro juez es nuestro Padre es nuestro Dios que nos da la bienvenida porque Él nos lava y nos limpia que la reacción de Adán al pecado fue el temor ¿de qué tienes temor? ¿tienes temor de morir? ¿eres acaso un hijo de Dios? ¿vas a la iglesia? no, no vas a la iglesia ¿pero por qué tienes temor? muy bien tú eres la iglesia de hecho tú eres la iglesia ¿tienes temor de morir? ¿por qué tienes temor de morir? vas hacia otro lugar ¿no debes tener temor de morir? ¿que porque yo tengo que proteger a mi familia y todo? no estoy diciendo eso lo quiero decirte es que no debe haber temor en tu vida no debes tener no puedes no debes tener la luz prendida en la noche para que puedas dormir o la televisión prendida toda la noche para que puedas dormir para que no tengas preocupaciones y ansiedad debes llamar solamente Abba Padre y declarar que Él y puedes unirte y correr hacia Jesucristo no para esconderte sino correr hacia Él hacia tu Padre Abba Padre corre hacia Él y deja que que Él te abrigue que Él te equipe para tener victoria sobre cualquier pecado en tu vida el Espíritu de los hijos de Dios no temor no tengo temor de morir escúchame hermano estoy en la presencia de Dios y salgo de este cuerpo vean las habitaciones de Dios son hermosas yo no tengo temor pero si Dios me quiere aquí muy bien pero soy un hijo de Dios que debo de tener libertad para vivir la vida de que no hay ningún temor de morir ni de perder algo ningún temor de perder algo oh muy bien que estás caminando por la tierra pero tienes Jesucristo no te vas a perder es así de simple es así de simple el temor de estar solo el temor de estar vacío ¿cuál es el espíritu de los hijos de Dios? no temor intimidad con Dios tu padre Gálatas 4 al 6 Dios es el espíritu que entra en tu corazón corre y dile Abba padre tú te has convertido en un hijo y hija que tú eres un heredero de Dios que Él te ha llamado a través de Jesucristo marco 14 36 Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y hubo una gran tentación y ve que es lo que dice Abba padre todas las cosas son posibles contigo si es posible toma esta copa de mí pero que no sea mi deseo sino el tu deseo que sea hecho ¿qué pasa con todas las cosas que suceden en tu vida? puedes encontrar a Dios Abba padre quien va a ser tan amoroso contigo que puedas ir con Él en el jardín de Getsemaní y le puedas confiar los intereses que tú tienes para ponerte en una posición en Jesucristo sino también tener el espíritu de Jesucristo ahora ¿qué tal la naturaleza de los hijos de Dios? ¿acaso quieren que termine? que pare aquí vamos a ver que dicen acá en Facebook en el mundo de Facebook ya terminaron no muy bien continúa tiempo para ir a nadar ahora muy bien hay un poquito de están tardando un poco o muy bien muy bien continúo o no pastor Billy tú debes de debes debes de continuar así que no puede decir que no Ángela muy bien son suficientes votos para poder continuar que Dios bendiga sus corazones tengo aquí a mi esposa que está diciendo continúa muy bien terminemos esto ¿cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? ya encontramos la posición el espíritu la naturaleza segundo de Pedro es uno cuatro segunda de Pedro uno cuatro Dios ha puesto la naturaleza en nosotros antes de que aceptara a Jesucristo tenías la naturaleza de Adán es natural natural al pecado natural para poder caer porque pero ahora con esta nueva naturaleza tú has nacido en Dios no es natural para imitar Satanás que era el padre de los mentirosos no es tu familia no es tu padre pero ahora tienes la naturaleza de Cristo en ti la cual es la naturaleza de Dios y continuarás él actuando haz todas las cosas sin preocuparte o estar discutiendo escucha ve ahora la naturaleza de Jesucristo que tú te conviertas en una persona sin errores un hijo de Dios sin pecado en el cual tú puedas brillar y ser luz en el mundo en el cual puedes estar feliz en el día en que Jesucristo lo veas y que no has laborado en vano es una nueva naturaleza en Dios vean como la otra naturaleza vieja se ha puesto a morir pero esta es tu nueva naturaleza en Dios sí sí pero he tenido pecados y todo sí pero no es tu naturaleza vean que el pez si está en el aire no es su naturaleza pero si entra en el agua esa es su naturaleza entonces regresa al agua ese pescado pero si tú eres nacido del padre primera de Juan si eres hijo de Dios voy a practicar la rectitud vivir en rectitud para Dios porque cualquiera que ha sido de Dios no continúa practicando el pecado no continúa una y otra vez en esto los hijos de Dios han nacido de nuevo nacido de nuevo alguien santo en rectitud y su conducta demuestra una relación divina una vida que supera el pecado en su vida en Jesucristo capítulo 5 versículo 4 que la vida que supera el pecado en el mundo es una vida que le pertenece a Dios como es mi conducta 1 Pedro 1 14 al 15 como hijos obedientes no se conformen el pecado como su ignorancia pero como Jesucristo para llamarlos santos sé santo también en tu conducta porque está escrito porque yo soy santo y tú eres santo vean que Dios es tu padre ahora lo cual no tiene puntos parciales su conducta condúcete a ti mismo en reverencia conociendo que no has sido comprado con aspectos que no tienen futuro como el oro o la plata pero has nacido de nuevo de nuevo con la sangre de Jesucristo como el cordero la sangre del cordero él ha sido la fundación del mundo que te ha dado a ti para ti que a través de él creer que Dios que lo resucitó de los de los muertos y lo puso a un lado de Dios mi conducta a través del espíritu de Dios la debilidad su misericordia su palabra su poder quiere que yo viva en rectitud ante él y ante la gente quiere que me conforme en mi conducta que traiga gloria a él de otra manera como las personas saben si yo soy el hijo de Dios o el hijo del mundo o el hijo del diablo para hacer lo que ellos están haciendo ir a las mismas películas traer los mismos chistes hacer los mismos bares atrapando las mismas mujeres haciendo todo eso dice esa no es la conducta de mis hijos de mis hijos cuál es la conducta ellos tienen corazones y un amor por Jesucristo Jesús dice en Juan 8 43 le dijo a los israelitas si tú amas al padre entonces también me amarás a mí cuál es la conducta de que debe haber amor en mi corazón por Jesucristo lo que te gusta lo que no te gusta está trabajando en su naturaleza como una prueba en la que yo veo dice Dios es un pon en mi corazón un amor para poder amar a todas las personas solamente porque estamos en la familia de Dios no significa que tengamos que tener orgullo o que tengamos que tener una actitud mala Dios Dios te escogió antes de que tú lo escogieras entonces debemos tener amor una conducta acerca de todas las personas primera de Juan 4 al 7 cualquiera que ama ha nacido en Dios porque Dios es amor aquellos que han nacido en Dios tienen un corazón de amor entonces eso debe estar manifestado en tu vida y en mi vida enfrente de los enemigos y vamos a tener una conducta por último el futuro de los hijos de Dios el futuro de los hijos de Dios primera de Juan 3 si mantienes el amor el padre confía en ti que tú seas su hijo el hijo de Dios entonces el hombre no nos conoce no lo conocía él pero ahora sabe que somos los hijos de Dios vean como no se ha revelado que es lo que serán pero conoceremos que se nos será revelado y seremos como él porque lo veremos así como él es y aquel que tiene la esperanza en él así como él es puro porque yo considero Pablo dijo que los sufrimientos de este mundo presente no valen la pena compararse con la gloria de la cual se ha revelado en nosotros por las expectativas de toda la creación vale la pena la revelación para los hijos y las hijas de Dios ¿cuál es mi futuro? tal vez no conozcamos todo excepto que seremos como él cuando lo vemos huesos de sus huesos la parte de adentro la carne espíritu afuera viviremos una eternidad en la eternidad con Dios y con todos los santos verás a Moisés verás a Miriam verás a todos las personas a Abraham vas a ver a algunos de tus familiares que nacieron de nuevo vas a ser parte de eso por siempre vas a reinar con Jesucristo por mil años aquí vas a vas a ser el juez de los demonios vas a tener un gran futuro hoy y tu destino y tu Biblia dice tu futuro es mío tu futuro es fuerte y poderoso tu destino todas las cosas son posibles en Jesucristo all things are possible with Jesus Christ and Jesucristo and Jesucristo and Jesucristo